¡Suscríbete! 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 Recuerda mis besos, también mis caricias Felices que fuimos como nos amamos Palabra y amor, que tú me juraste Promesa y promesa, que nunca será Para el amor, que tú me juraste Promesa y promesa, que nunca será Que bello recuerdo, juntos que pasamos Parece que vivimos, como nos amamos Que bello recuerdo, juntos que pasamos Parece que vivimos, como nos amamos